hoy. Bien, y la reciente promulgación de la ley que prohíbe el uso y comercialización de cigarrillos electrónicos en nuestro país ha generado reacciones. Algunas de ellas van en función de establecer o de alertar sobre el incentivo al uso del tabaco tradicional, pero en esta ocasión tengo oportunidad de conversar con Gabriel Menache, quien es presidente de la Asociación Canabica Panamá, ya que hay un planteamiento importante que ha hecho la misma en función de lo que han llamado cercenar el derecho de los pacientes a acceder a la administración más efectiva del cannabis medicinal. Licenciado Menache, buenos días. Buenos días, Ricardo, un placer, gracias por la oportunidad. En ese sentido, y como decía hace un momento, hay reacciones de diferentes sectores. En el particular de la asociación que usted representa, planteemos o dejemos establecido cuál es fundamentalmente esa esa preocupación. Bueno, realmente nosotros nos preocupa de que pues la ley afecte considerablemente la nueva reglamentación del cannabis medicinal y sus pacientes debido a que existen enfermedades donde se requiere algún tipo de dispositivo electrónico para poder suministrar el medicamento. Sin embargo, la ley prohíbe totalmente este tipo de dispositivos y para ponerte un ejemplo, ¿no? Un paciente con un ataque de epilepsia necesita un dispositivo que pueda suministrar el medicamento de una forma rápida al sistema y la vía más rápida, la bueno, la vía más rápida es intravenosa, pero la segunda vía más rápida es pulmonar. Entonces, prácticamente el 60% de los pacientes, no solamente con esta patología, sino con diferentes otras enfermedades, pues van a tener un retroceso, o sea, básicamente la ley no sirve de nada si este dispositivo no se puede regular de una forma coherente, ¿no? A ver, y previo a la promulgación de esta ley que prohíbe el uso y la comercialización de estos dispositivos, ¿cómo lo hacía antes el paciente en este caso? Bueno, realmente el paciente no, o sea, bajo la ley no existe ningún tipo de protección y antes no había ningún tipo de regulación, inclusive era penalizado de forma muy severa. Hoy día con esta nueva regulación, pues existen diferentes métodos de administración, pero esta que sentimos que es la más importante o necesaria dentro de poder suministrar este medicamento a los pacientes, se están quedando un gran parte por fuera, ¿no? De los pacientes. Cuando se establecen estas prohibiciones, licenciado Menache, para muchos hace propicio el tema del contrabando o de, pues, la comercialización al margen de la ley, y eso de alguna manera, ante la necesidad, como usted ha planteado, de un sector en particular de pacientes, va, podría desatar de alguna manera esta, esta actividad. ¿Qué iniciativa podrían desde la asociación o que han establecido? Porque entiendo hay un comunicado que no solamente plantea esa preocupación, sino que hace aportes acerca de cuál sería la forma más efectiva de aplicación. Sí, la forma más efectiva es que sentarnos en la mesa de regulación y buscar el mecanismo de que hay una excepción para este tipo de medicamentos, inclusive, no solo esto, hay muchos medicamentos que pueden ser suministrados de forma vaporizada, con dispositivos electrónicos, y pues se le está cerrando la puerta a una gran cantidad de medicamentos que pueden ser suministrados de esta forma, y si en el tema que mencionas, si es correcto, o sea, se presta para que se regule una ley, se haya hecho todo un esfuerzo, y ahora se va a tener que recurrir clandestinamente a este tipo de dispositivos, porque la ley no lo establece y no lo regula, ¿no? ¿Qué han podido asesorar en cuanto a qué alternativa habría en este sentido? Independientemente de la promulgación de la ley, ¿qué vía les queda en este caso? Digo, realmente es sentarnos y dialogar y que haya una excepción para ciertos tipos de medicamentos que deberían, o que por necesidad se requiera este tipo de dispositivos, o sea, es lo que más quisiéramos, no es que aquí no estamos a favor o en contra de este tipo de dispositivos, sino específicamente ante esta situación, vemos una preocupación. Quiero agradecer al licenciado Gabriel Menache, y pues poder dar seguimiento, a ver si se logra ese acercamiento, esa conversación que de forma oportuna, pues comprende también la otra cara de la moneda en este caso, y es a la necesidad de pacientes que requieren el suministro de tratamiento de cannabis medicinal por una vía que la hace autogestionable, porque si es por vía intravenosa, no sé qué tan sencillo sea, si tiene que acudir a un centro hospitalario, se hace también desde el domicilio, pero esta definitivamente es la alternativa más viable en materia de autosuministro. Así es, así es. Le agradezco y vamos a estar en contacto en lo que surja algún tipo de reacción sobre el tema. Excelente, muchísimas gracias y que tengas buen día. Buen día, nosotros tenemos que ir de inmediato a nuestra siguiente y última pauta.